Claro que eres la más bella de todo mi vecindario Te mereces muchos besos, te mereces un rosario Te mereces la canción que pronuncian estos labios Pero hay que tener nobleza en el corazón humano Porque no basta por fuera, todo hay que exteriorizarlo Y en lo complejo del alma es donde vas a encontrarlo Este sentimiento llamado amor que para vivir es necesario Como la vida no es para siempre hay que aprovecharlo Toma mi mano, ten más confianza, vente conmigo y caminamos Este sentimiento llamado amor que para vivir es necesario Como la vida no es para siempre hay que aprovecharlo Toma mi mano, ten más confianza, vente conmigo y caminamos Lo bonito va por dentro Lo espiritual es lo sano Mis intenciones son buenas Te vuelvo a ofrecer mi mano Puedo darte mi apellido si decides aceptarlo El tiempo es inexorable A ninguno ha perdonado No perdamos un momento Este sentimiento tiene colores Es verdadero y organizado Ya tiene nombre, ya tiene verbo y significado Te entrego todo, soy un inútil Si no es contigo, soy desgraciado Este sentimiento tiene colores Es verdadero y organizado Ya tiene nombre, ya tiene verbo y significado Te entrego todo, soy un inútil Si no es contigo, soy desgraciado